Capital, la bolsa y la vida Y ahora en verso con el poeta del crimen Hoy Trump toma posesión ¿Qué chollo tengo con este? ¿Qué fuente de inspiración? Perdónenme que les tueste Pero es que el tío no para de soltar tanta bravata Que aunque alguna suene rara Te los pone de corbata Porque eso es muy peligroso Y el mundo lo toma mal Y aún no se sentó el raposo en el gran despacho Oval Oval que viene de huevo De lo que este no anda escaso Y cuando tome el relevo Me temo que haga el payaso La estrategia que ha elegido Dudo que le haga famoso Con el débil, agresivo Suave con el poderoso Ignora a los europeos Pues sabe que son sumisos Para cualquier escarceo Siempre pedirán permiso Salva a los de Gran Bretaña Porque son medio parientes Los freirá con volutos Y otras medidas crueles La OTAN cree obsoleta Y no cumple su misión Pues menuda papeleta Nos va a costar un riñón Veré que dice la prensa Que de él está hasta el coco El tema de la defensa Que lo arregle Perro Loco Capital La Bolsa y la Vida El tema de la Fulmante El tema de la Fulmante El tema de la Fulmante